¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo capítulo para el canal Esta vez de Pokémon Rojo Fuego, amigos Y ya tengo un montón de ganas de empezar la serie de nuevo Ya que recuerden que tuvimos una pausa Porque dije que íbamos a tomar las vacaciones hasta el... Pues hasta enero, ¿no? Hasta primero de enero Pero la verdad me arrepentí un poco Porque la verdad tenía todavía demasiadas ganas De seguirle mucho esta serie, ¿no? Y quería aprovechar demasiadas cosas Así que, amigos, pues ya estamos de regresión a esta serie Y pues vamos a continuar, ¿no? Entonces, amigos, vamos a ir por... Ok, primero que todo, voy a ir a... A Settings Espero que me disculpen, pero tengo que activar el audio ¿Listo? Ok, listo Pero activé el audio porque la verdad Quiero escuchar la música Vamos a subirlo un poquito con el de este ¿Listo? Ahí está, ya están preparados Me disculpen por los laderos del perro acá Ok ¿Te imaginas? ¿Y te escuchan la idea del perro gay? Y se echan todo el audio Ok, amigos, entonces Lo que vamos a hacer en este capítulo Vamos a ir aquí al... Al ferry Que aquí va a decir Este es el SS Anne Disculpe, ¿tiene su ticket? Ok, le damos el ticket Ok, adelante Y pasamos... Y podemos pasar al... Al ferry Y... Entramos Y ahí estamos Aquí podemos perder Entre todos los entrenadores Así que vamos a aprovechar de forma rápida Y perder Entre todos los entrenadores ¿Qué te va a servir? Tienes que irte en todo lo que quieras Tienes que ir a ser una persona fuerte y discreta No, sí, obviamente No, sí, 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 sí Sí soy Obvio Entonces vamos a ver con él Soy agente de policía Estoy siguiendo a la pista del Team Rocket Ok, este está Anda de flojo Obvio Ok, entramos aquí Vamos a hablar con cualquier persona Ok, aquí vamos a hablar con tres Así que vamos a sacar a... Tenemos a Juanes Gay A nivel 20 Ander a nivel 20 Disbreaker a nivel 23 Alison 2019 Alison a nivel 19 Daír al 19 Y Mariana al 19 Ok, vamos a... Vamos a seguirle con Juanes Gay De una vez Ok, no sé Mira, vamos a entrenar un poquito más a Yodut Porque... Digo, a Alison Porque la ocupamos para el gimnasio Así que... A pelear contra estos, ¿no? Por todo el mundo Esto es el papo como por todo el mundo Ok, muy bien Vamos a cortar las peleas Ok, ahora son las rocas Estas peleas son iniciares Les digo Ok Eh... Como no sé Ok, ya sé Juanes Gay Desacamos rápido Confusión Confusión Adiós Vamos a encruciar por todo el mundo Ok Cortamos esto Para que no mire la MTO A ver Vamos rápido Amigos, ya sé, amigos Pero que... Quiero entrenar también aparte Atracción Ok, no nos... No nos ayuda Camarón Toma un trozo de tarta Cereza Niña loca Ok Tengo la velocidad Porque Quiero preguntar a todos Pero... Le digo Magnitud Magnitud Toma Es muy eficaz Ni Doran O cada otro Ni Doran Magnitud 7 Y ese... Ese crack muerto Muy bien Eh... Aquí está otra La gana oscura Excelente Ok, listo Vamos con excavar Placaje Otro Growlite Magnitud No te pases 7 Gracias Autodestrucción No, no, gracias Autodestrucción Ok, ya Oh, mis amigos Ahí está Ya le ganamos Ya le ganamos a este crack Excelente Eh... Vamos a ir a... Pokémon Mon Que está Alison Vida 22 A nivel 21 Ok Eh... Pues está un poco dañado Eh... Está un poco dañada Alison Pero vamos a curarla aquí De una vez Vamos a curarla aquí Vamos a descansar Ok, muy bien Ya vamos a ir con el... A pelear contra Gary Que no recuerdo Que te sacaba de primera Según yo te sacaba Un pilloto de una vez Así que vamos a usar A... Pues sí A Alison de una vez Porque es el que nos va a ayudar Contra ese pilloto Así que vamos directamente Contra... Contra Gary Así que vamos para... Creo que era por este lado Creo que sí Aquí a la cocina No importa Podemos inspeccionar un poco Me la arena Pokéball Superball Ok, muy bien Ya podemos capturar Pokémon Un poco más complicados Ok Hola Ahora estamos ocupados Para de aquí Eh... Me insulto Lol Esta no vaya muy rara La basura No sé qué tipo será Ok, una valla Vaya Aquí los tipos de basura Vaya Tania Que una valla Tania Una valla cereza Y vaya Melok Pues ya que... Que ya nos vamos de aquí Eh... Ok, es por aquí arriba Tomamos el camino de este lado Vámonos de aquí directamente Aquí, pero amigos Vamos a ver contra Gary En esta parte Así que... Uff, ese me suerte Vamos Esta Gary Si, bueno Yo, Breaker Ya sabía yo Que te vería por aquí Breaker Te han invitado Y qué tal va tu Pokédex Yo ya tengo 40 Pokémon Están por todas Están por todas partes Vaya a entrarte En la zona de hierba alta Ok, amigos Combate contra Gary Oh Entonces vamos a ver Ok, se ha compitido De primeras Así que vamos a Hacerle Rápidamente Un Lanzarrocas Lanzarrocas Es más rápido que yo No nos quita No nos quita Mucha vida Ajá No se eficaz Lanzarrocas Debería morir de un golpe No muere de un golpe Pero Están muy cerca Otro lanzarrocas Es que si le hago Manitudo de excavar No le va a hacer nada Va a tener Lo de levitar O O nada va a afectar Porque es tipo volador Así que Ahí está le ganamos Ok, muy bien Ok, nos sacó un Ivisor Ok, un Ivisor Vamos a sacar a Ehh Pum Ah A Under Vamos a sacar a Under Y listo Under Aquí le vamos a hacer Un Tornado Ay, le hice un placaje Que retrasado Pueblo Veneno Todo lo fallo Nice Gracias Estamos Tornado Y Ivisor Debería estar muerto Tal vez Y está a nivel 20 El Ivisor Está fuerte ya Somnífero Maldito Me va a dormir Ah, me va a dormir Que asco Que sigamos con Tornado Espero que no me hagan un golpe Y que me quite mucha vida Lo digo Sepa No me quita Debería quitarme un poquito Pero Le valió Ok, desperté Y Ander Debería matarlo Muerto Muy bien, Ivisor muerto Y nos da buena experiencia Muy bien Ok, Raticate Seca un Raticate Y que se le muera, ¿no? Luego Ok, sacamos a Mariana Ahí está Raticate Ok, muy bien Le hacemos Golpe Karate Más rápido Golpe Karate Y... Muerto un golpe Toma Lo supera el nivel Aparte Ok, Mariana Y su buena experiencia Cadabra Ok Para Cadabra Tenemos a... Según yo Disbreaker Tenía mordisco ¿No? Si, tiene mordisco Vamos a sacar a Disbreaker Y que haga un mordisco Evidentemente Casebreaker Cadabra Ahí está Que viene uno de los que Más miedo Ok, mordisco Y... Casi muerto Le quitó Muy buena vida Kinético Falló Ok, muy bien Le hacemos Pistola de agua Debería matarlo De todas formas Excelente Cadabra Muertísimo Ahí está Y... Y Debreker Sube a nivel 24 Debreker Está muy cerca De ya Ser un Blastoise Creo que está Muy bien Pokémon Ok, muy bien Deciden que había Un maestro Del corte a bordo Pero solo era Un viejo mareado Sin embargo La técnica del corte Es muy útil Debería ser a verla Hasta luego Ok, listo Vamos a ir con este señor A ver ¿Qué onda? Si... Me siento fatal Me he mareado Ok, le doy un masaje Al capitán ¿Qué pasa? Ok, listo Uff, gracias Ya me siento mucho mejor ¿Quieres ver mi técnica De cortar? Te la mostraría Si no estuviera tan mareado Ya sé Toma esto Enseñárselo a tu Pokémon Y en breve Estará cortando Y ya tenemos la MT1 Que es corte O sea, corte Se pueden talar árboles pequeños A lo mejor deberías probarlo Con los árboles de Ciudad Carmin Ok, amigos Ya tenemos la MT Para poder, pues Ganarle al Al líder de gimnasio ¿No? O sea, bueno No Entrar al gimnasio Te les digo Vamos a ir a mochila Tuvo MTO Y vamos a ver Quien puede aprender Pues Esa habilidad ¿No? Corte Ok Corte Y Daír puede Ok, daír Lo vamos a tener que poner Eh Listo Lo que tiene habilidad Es muy cacas Pero vamos a quitarle El látigo Vamos a quitarle el látigo Es que literalmente Todas sus habilidades Son tipo normal Así que Eh Llegan a ser inútiles Que de ir a prendido Corte Muy bien Ok, ahora Nos vamos de aquí Mmm Vamos a hablar con gente aquí Bueno, de todos mis viajes Jamás había visto un Pokémon Que durmiera tanto Era algo así Ah, que es Norlax Ok Norlax Creo que sí cuenta Capturarlo He visto que mucha gente Lo captura Así que Hacen lo que es Y pues Sí cuenta O sea, sí miro Que Dice la gente Que sí cuenta Pero Yo sí lo voy a capturar La caca Si es que la ruta Me lo permite, ¿no? Ok, Goldeen Este es el Pokémon Enviado Ok, vamos con Allison Ok, Allison Le va a ir muy mal Con este Pokémon Así que vamos a sacar A No sé No sé quién Es tipo agua Vamos a sacar el breaker La verdad Porque Que la haga mega puño Y que acabe Ahí está Listo Hidrochorro Ok, no hace nada Solamente Baja el daño del fuego Ajá Ok, ahora vamos con Mega puño Y ahí está Le quito Buena vida Por nada Él también me quita Buena vida Pero yo le hago Pistola de agua Ahí está Muerto Ya No es eficaz Pero le iba a ganar De todas formas Y ahí está Debreker 201 experiencia Tentacul Ok, tentacul Tentacul Ok Ok Ok, vamos a hacerle un Mega puño Ahí está Ok Muerto un golpe Muy bien Pues aquí le iba a Aguantar Pero no Ok, golden Otro golden Ok Vamos a hacerle lo mismo Que al anterior Espero que no lo falle Mega puño Nadie no lo falle Ese golden Debería estar muerto No está muerto Pero está cerca Vamos a hacerle un Hidropulso Quita más vida Que la pistola de agua Hidropulso Y adiós a ese golden Golpe crítico aparte Ok, eso Más seguridad En ganarle Ok Casi nivel 25 Disbreaker Muy bien Estoy acabado Muy bien Ok, era un entrenador Compete contra los jóvenes Me mantiene como un chaval Ok Se con Pikachu Pero de momento estoy Como si estoy poniendo Un poco de tiempo Porque El capítulo no lo quiero Acabar de perdida Pues ya saben En unos 20 minutos más o menos Y pues apenas Llegamos 12 minutos Así que les digo Vamos a empezar Contra los del ferry Y ya nos salimos Y acabamos el capítulo Portazo Lo falla Excelente Gracias Excavar Y Pikachu Muerto Ahí queda Ok Electricidad Estática Los que se llaman Ok, muy bien Alice a nivel 22 Ok, muy bien Me parece muy bien A caballeros Celio Buena pelea Vuelvo a sentirme joven Muy bien, muy bien Quiero ver eso De los Pokémon Cuando evolucionan Porque también quiero Los quiero entrenar Pues para que estén bien preparados Para la pelea Porque va a ser muy pesado Entonces quiero entrenarlos Así que les digo Voy a entrenarlos Hasta el punto En el cual Estén más o menos A su penúltima evolución Si es que su penúltima evolución Digo, su Si es que su evolución Más cercana No supera lo de Si no supera mucho Los límites No quiero superar Tanto los límites O sea, por ejemplo Si el líder es nivel 30 No quiero que El Pokémon Sea como nivel 80 O sea, no, no Quiero entrenarlo De forma muy normal Ok, está este Los Pokémon pueden cortar Porque hay unos arbustos Pero ten en cuenta Que corta Es una técnica MO Una vez aprendida Cuesta mucho olvidarla Ah, sí Vieron los Pokémon Transportando a gente Por el agua Ajá ¿Qué más? Ok Creo que voy a poner Contra ellos dos Así que Vamos a ver qué anda No te he visto en la fiesta Ok, muy bien Rotas el Pokémon enviado Ah, cierto Allison está Tiene la electricidad estática Pero no importa No le afectará mucho Es como magnitud Ataca rápido Me parece bien No importa Magnitud 7, ok Un buen daño le va a hacer Y el ratata debe estar muerto Por el daño Toma Adiós ratata Ok, muy bien Allison le va muy bien Ahorita en este momento Hace con Pikachu Ok, vamos a hacer el magnitud También a este Pikachu Al Raichu De ser líder del gimnasio Podemos hacerle fácilmente Un excavar Y puede estar muerto ya Está paralizado Maldición No estoy paralizado Doble equipo No 6, gracias Ok, es buen daño La verdad Ha sido muy buen daño 6, super efectivo Y Pikachu muerto Muy bien Ahí está Ahí queda Chica Arraten Oye, no había que ponerse así Dice Le ganamos No te pases Si va a ganar la Pokéball ¿Qué prefieres? ¿Un poco más fuerte o uno raro? No amigos Ayer estaba viendo un video Bien épico Me reí bien roto Que era Era un video de doblajes De De los De De Dragon Ball De Dragon Ball Que queda así ¿No? Si meten O sea Por ejemplo Está viendo uno El Rubius El Rubius Que estaba Estaba diciendo Que estaba bien caca El ¿Cómo se dice? El doblaje latinoamericano De Dragon Ball Porque En la parte En la que el Goku Va a ser el Kamehameha instantáneo En el que El Kamehameha Se teletransporta Con Cell Y latina Acá bien roto En esa parte El Rubius Estaba riendo De que El Kamehameha Lo decía malo O que se le iba Entonces Y luego Luego miré Pues el doblaje Pero en España Y era como Y era como De luz ¿Cómo se llama? Luz infinita Y decía Luz infinita No pero Lo peor es que Lo que estaba chido Era que también Los doblajes En España En Dragon Ball A cada rato Cambiaban Porque Por ejemplo Vamos a ponerle Que el Ponto El El Cosa más De ataque El Kaioken El Kaioken No el Kaioken Al El Kikokun Ajá El Kikokun Del Tenshinhan Esa Cada vez que La Hacía 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 Hace Hace tiempo Pero Nunca Nunca Le decían Kikokun Le decían De varias formas Una vez Le dijeron Onda Vital O que Otra forma Le decían Una Que Mi moto De risa Es cuando Cuando se le acaban Las ideas Y dicen Ya 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 En vez de decir Kikokun Casi No se inventó Ni Gata Se dijo Ya Ya Eso fue lo que dijo Se los juro Pueden buscar Ya 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 A la verde Estuvo Estuvo En Epico Digo No se Que paso Con España Hay doblajes Buenas La verdad Hay doblajes Muy buenos Pero Les digo Se pasaron Con eso Del Ya 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 Cambio Ya vamos a irnos Del ferry Porque ya Estamos durando Tiempo Así que Pues Es hora de irnos Así que Adios Ahí está Ya se va El ferry Cambio Ya estamos Muy listos Para Ganarle A ese Líder de Gimnasio Espero Que se vaya No porque Tiene su musiquita No de fondo Pero pues Me alegra No más Quiero que se vaya Y ya Quiero continuar Y ahí está Ahí se nos va Listo Que ahora Vamos Para aquí arriba Aquí está Eh Ok ¿Cuánto tiempo Llevamos En el gameplay 17 minutos Ok Vamos a ir A curar Vamos a Pelear Contra Los Subtitos Tal vez Nos escase Para 1 O 2 No sé Pero vamos A usar Solamente J-Dude Obviamente Así que Les digo Vamos a Pelear Contra Si Nomás Con Subtito Y Luego Ya Finalizamos El capítulo Después De eso Y Les digo Amigos Puedo Entrenar A los Pokémon Porque Los Ocupo Fuertes Para Ganarle Al Líder de Gimnasio Que La verdad Si Va a ser Un poco Unos Que Son Inesperados Vaya Entonces Les digo Hay que Tener Mucho Cuidado Con El Ok Es Retratada Muy Bien Aparemos Contra El Subtitito Rápidamente Se ve Como nos Va No Acabamos Con El Hola Aspirante El Título El LTE Surge Tiene Un Mote La Gente Le Esto no es Para Niños Por Muy Fuerte Que Seas Y Amigos Estoy Listo Vamos Que se Con Pikachu Ok Le Vamos Hacer Un Lanzarrocas No Vamos Hacer Magnitude Ok Magnitude Ataca Rápido Ok No Importa Magnitude 6 Ok Debería Matarlo Si Ok Pikachu Muerto Muy Bien Muy Bien La Este Surge Es Como Nivel 30 Eso Por Eso Me Miedo Ok Pikachu Pikachu Ok Magnitude Doble Equipo Ah no Pero Es que Aumenta Su Evasión No Importa Su Magnitude 6 Y Lo Fallo Maldición Ok Doble Equipo El maldito Va a ser Mucho Doble Equipo Para que No Le Tiene Ah Maldito Como Me Enfada Eso Ok Magnitude 8 Dale Si Le Le Muy Bien Muy Bien Y Pikachu Muerto Muy Bien Gracias Ok Muy bien Rotorcea Marinero Dimas Guau Me dejas A cuadro Ya ganamos A uno Cuanto Duramos 20 Minutos Ojalá Se gustó El video De Capítulo De Ahora Amigos Si Compartan El Dio Mio Ya estuve De vuelta Durante Unos Días Me Tomo Un Pequeño Descanso Y Pues También Estaba Medio Medio Más o Menos Activo En Twitter Es Una Va a ser Muy Buena El Capítulo De Mañana Así Que Les Digo Los Pokémon Los tenemos A nivel 1 23 1 19 Mariana Al nivel 19 Y Les digo Under A nivel 20 O sea Entonces Les digo Eh Ah Pues Certo No se dieron Cuenta Pero Daír Está Nivel Nivel 19 Porque Lo Como se dice Lo Reinicie O sea Lo reinicie Hasta el punto Acá Para que Estuviera bien La partida Porque Es que Les digo Es cierto Que en el video Sabe que es erratic Y no Pero lo reinicie Porque quiero Que ustedes Miren la evolución Mejor Así que Reinicie Otra vez El No todo El juego Sino Que reinicie En si El Nomás La partida Guardada Porque Obviamente Puedes guardar De esta forma En el emulador Puedes guardar De esta forma Poniendo Save O También puedes Guardar De forma Manual Que es así Entonces Les digo Yo guardo Siempre De esta forma Pero también A veces Guardo Guardo De esta forma Por si Ocurre un error Obviamente Si muero No lo voy a reiniciar Pero Lo que Pero si Obviamente Evoluciono por accidente De perdida Ya voy a saber Más o menos Que onda Entonces ya Lo arreglo Solamente Lo arreglo Con las evoluciones O si es que Vamos a un proyecto Legendario O algo así Entonces amigos Nos vemos En el siguiente capítulo Adiós